Y ahora tenemos una comunicación, damos vuelta a la página y Silvana González la va a presentar. Sí, porque hoy es bien, es tu cuerpo, lo sabe. Vamos a divertirnos con una buena propuesta teatral. Y para eso, de la mano de Ale Fletchner, decime si te pronuncie bien el apellido, Ale. Sí, Ale Fletchner, es un apellido que igual siempre me lo escriben mal, me lo digo. Viste cuando estás acostumbrada de chiquita que el apellido te lo dicen. Es como fácil, pero la tirando está fácil. Vos decís, le meto la N acá, le digo Fletchner o lo bajo, viste. Sí, digo como se dice, pero siempre hay una T, una S en el medio, siempre aparecen como unas letras. Pero sí, sí, está bien. Igual no es fácil. Bueno, vas a estar protagonizando una obra acá en el Teatro Metropolitan, un elenco de lujo, ché, están bárbaras con estos tarascones. Y nosotras estamos haciendo esta obra allá, la estrenamos en el Teatro Cervantes en el año 2016. La hicimos dos años en Cervantes con giras. Después, cuando terminamos el ciclo en el Teatro Nacional, sea que vaya bien o no, un espectáculo, tienen su programación. Y el espectáculo recontra funcionó. Entonces, después nos fuimos de allí, armamos una cooperativa con Paola Bardientos, Eugenia Gerti, Ciro Sorzoli, el director, el autor es Gonzalo de María, pero armamos nosotras una cooperativa y hicimos el espectáculo durante un año y medio en el Picadero, bueno, después pandemia. Y después volvimos, nada, el año pasado hicimos, lo inauguramos como los martes en el Metropolitan, que eran como unos días que, no sé, cuando los tenían... Porque, bueno, nosotras, como ya le habíamos hecho mucho el espectáculo, teníamos otras cosas cada una, entonces nos quedaban los martes. Y nos instalaron los martes y nos fue espectacular el año pasado y este año también. Digamos, estuvimos de Mar del Plata en el auditorio, viajamos en enero unas fechas y haciéndolo en Buenos Aires también en simultáneo. Y bueno, como es un espectáculo que amamos, lo sostenemos. Sí, lo queremos, cuando tenemos un hueco y podemos conseguir las cuatro, lo volvemos a hacer. Además es una comedia negra, ¿no? ¿Cómo es este humor? Y es un humor... Y es un poco un grotesco argentino también, como que son dos señoras bien. Dos señoras bien. Entonces es que se juntan en la casa de una de ellas a tomar el té y bueno, acontecen algunas cuestiones medio delirantes, hay como un pequeño asesinato de por medio, no puedo spoilear. Y bueno, digamos, lo que comienza como un tecanista termina en un despelleje y un delirio total. Este, con estas mujeres, nada, muy, muy... Estas señoras muy patetas y muy prejuiciosas, muy violentas, en fin, este, muy... No sé, como una especie de grotesco de lo que va también, ¿no? En cierta hipocresía muy nuestra también, pero eso... Pero también tiene una cosa muy... Tiene una alarma tremenda, disculpen chicos, no tengo dónde esconderme. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? En particular, que la obra es en verso. Gonzalo de María escribió esta obra, que es en verso, y es muy gracioso, porque es muy divertido, porque esto, digo, esta forma de hablar que tienen, que no es una forma realista, no es como nosotros lo estamos conversando ahora, sino que hablan de una determinada manera, rigada, como que no te des cuenta, y con cierto lenguaje muy mezclado entre popu y erudito, lo hace como, nada, un cóctel muy gracioso, un humor bien... ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me escuchás bien? Perdón, perdón. Sí. Perdón, ¿me escuchás bien ahí? Luis Almeida te saluda. Sí. ¿Cómo estás? Pregunta, ¿por qué te rascones? Te mordió. No, no puedo bailar. Ah, ok, 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 no digo más nada. ¿Cómo hace la gente? ¿Dónde están ahora? ¿Son seis únicas funciones, por lo que estoy leyendo? ¿Son seis únicas funciones? Hacemos seis únicas funciones, los martes de febrero y los primeros dos de marzo. Arrancan entonces en febrero, el 6 de febrero estarían arrancando. Desde febrero hasta la primera quincena de marzo, vamos a hacer seis únicas funciones. Sí, por supuesto, ya ahora salieron a la venta las entradas. Bueno, guardanos para Luis y para mí que vamos a ir a verte seguramente. Es un desconto por la Navidad, digo, para la venta anticipada también, para los momentos que estamos viviendo. Va a ser mucho, muy necesario también reírse. Sí. ¿Cómo encuentra la gente? ¿De dónde te puede ubicar en las redes? Y Tarascon es la obra. Tenemos unas redes muy espectaculares y hay unos videos muy divertidos. Ahora, si mirás mismamente, en este momento el último que subimos, estamos ahí en el Congreso haciendo unos videos. Ah, bien. Que hicimos para la pre-campaña y que son como que hemos tenido mucha repercusión porque son muy divertidos. O sea, en nuestro Instagram es como que estalló. Creo que mucha gente nos sigue para ver los videos también. Bueno, entonces a partir de febrero, seis únicas funciones hasta marzo y lo pueden seguir por Instagram como Tarascones. Se van a recontra, se van a reír. Bien. Es un poco la idea, después de todo lo que está pasando... Una risa con un poquito de amargura, con un poquito, digamos, de nada, un humor negro también, ¿no? No sé si con amargura, más bien como con cierta humildad, este también, pero muy, muy divertida. O sea, digo, de hecho, le digo, no queremos parar de hacer la obra nunca. Estas son unas mostras, unos seres. Te agradezco mucho la nota, me encanta la propuesta, me encanta el Teatro Independiente. Que apuesten a hacer reír a la gente está bueno, así que lo mejor, mucha mer, como se dice en el ambiente. Y nos estaremos comunicando en enero para darle la repercusión, si la gente no se olvida, que en febrero tienen que ir acá. No se escriben y vienen al teatro. Sí, obvio, vamos a estar ahí. Sí, olvidate. Aparte nos encanta porque después lo volvemos a contar a nuestros oyentes, decimos cómo nos fue. A ver, que ahí ya te voy a poder, vos me vas a poder preguntar cosas y vamos a poder... Claro. Me parecido intersambular. Sí, hacemos fotos ahí. ¿Ustedes son de los que salen a saludar? Sí, sí. Bueno, ahí hacemos un par de fotos y después las mostramos. Viste que ahora la radio es todo con imagen. Sí, sí, sí. Soy radio escucha yo. Más que te lo hiciera, así que... Ale, te agradezco un montón. Perdón, nos vamos a estar viendo cuando esté la temporada. Compre, sí, sí. Bueno, digo eso. Están todos invitados a ver Tarascones. No, no, no. Van a pasar muy bien. Te agradezco un montón y si no nos volvamos a comunicar, que Papá Noel te traiga lo que le pediste, ¿no? Bueno, sí, claro. ¿No querés espoliar que le vas a pedir? Sí. No querés espoliar, digo que le vas a pedir, pero bueno, uno de los deseos de todos va a ser por el país, ¿no? Para que salgamos adelante. No lo puedo decir. Te mando un abrazo. No lo puedo decir. Bueno, así pasaba Ale Fletchner, una de las protagonistas de esta obra que va a estar estrenando en el Teatro Metropolitan el 6 de febrero, que seguramente, ¿ya le dijiste, Laurita?